Gracias a Dios, ayer, el sábado 16, comenzamos la novena como hace ya tantos, casi como dos siglos, que se comienza la novena en enero, este mes de enero siempre dedicado a San Pablo, a nuestras fiestas patronales, o la fiesta del pueblo, como le dicen aquí. Yo creo que, bueno, contento por lo que al principio de la misa, una hora antes, comenzamos con la adoración al Santísimo, y hubo mucha gente, después en la misa también, y así venimos reflexionando sobre el tema vocacional, porque nuestro obispo, dentro del marco del año jubilar de la misericordia, vamos a hacer aquí el jubileo de las vocaciones, donde rezaremos especialmente por las vocaciones sacerdotales, religiosa, misionera, vocación de servicio, las distintas formas de manifestaciones de la vocación, vocación a la vida matrimonial, etc. Es decir, cada día de la novena va a estar con un tema designado de esa vocación. Así que, bueno, este domingo hemos rezado por las instituciones, por la vocación de servicio, ¿no? Es tan importante, ¿no? Es decir, uno hace las cosas por vocación, claro, ¿no? Así que después tenemos la vocación de la vida religiosa, sacerdotal. El martes 19 vamos a tener, como todos los años, la misa por los ancianos y enfermos, así que a las 19.30 vamos a hacer la unción, administrar el sacramento de la unción de los enfermos para los ancianos y los enfermos que así lo deseen. A las 19.30 acá en el Templo de San Pablo. Ese día vamos a rezar también por la vocación de servicio por los más necesitados, porque también para atender a un enfermo, una enfermera, un médico, o los que cuidan a ancianos, ¿no? Los que cuidan a gente mayor, que también hay que tener una vocación de servicio por el prójimo más necesitado, especialmente, ¿no? Así que, bueno, después, el próximo sábado, y esa invitación la quiero hacer muy especial también, el sábado 23, dentro de este año jubilar, vamos a homenajear a la... vamos a rezar por la vocación matrimonial. Y vamos a rezar muy especialmente por el jubileo de los que cumplen 25 y 50 años de casado dentro de este año 2016. Por lo tanto, se hayan casado en San Pablo o no, invito a todos los que dentro de este año 2016 van a cumplir 25 o 50 años de casado a la misa del próximo sábado 23, a las 20 horas, para, bueno, celebrar este jubileo de la vocación en la vida matrimonial, ¿no? Y concluimos el lunes 25, con la fiesta que va a estar presente nuestro obispo, van a estar presentes los seminaristas, las religiosas, las monjitas de la madre Benita Arias, ¿no? Este, las motos... Sí, imposible. Bueno, pero es parte de la vida. Así que, bueno, van a estar las monjitas, van a estar... del matrimonio vocacional, de seminaristas, de las religiosas, del matrimonio, de aquellos que hacen el servicio acá para la comunidad. Así que el 25, todo el mundo, vamos a estar aquí a las 20 horas para la procesión y la misa. Y luego, la gran peña en la puerta del templo. Y luego, la gran peña en la puerta del templo.